hola amigos los canarios hola amigos youtube que tal como estáis espero que bien como siempre hoy quiero enseñar como llevo el aviario con todas las paredes y los pichones los quiero mostrar todo lo veis aquí le pongo yo más o menos el agua y aquí el pienzo y hervita y así lo veo está parado voy a empezar rápido la de la 1 hasta todos pareja se está poniendo 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 esto le ha retirado los pichones esta está incubando está bueno no se está van a hacer esto tenía una alta piscina del ha quitado este está poniendo este leer y tenía dos pichos de la cambiar 24 esta de aquí le ha quitado los huevos esta de aquí está cargada de pichones lo vamos a ir tiene cinco pichones los vais a ir y después de las cabecitas cinco pichones anillado estará quiso impresionante mira cómo están los pichones estos son rojas blanca todo lo que voy a enseñar son rojos y ahora después empezamos con los amarillos y aquí cuatro pichones mira que primera ni dada primera ni dada en los paros de sobre años y es la primera ni dada la primera esta está aquí incubando que yo cuando se salen las para fuertes con los huevos están calentitos los huevos así que vamos a dejarlo aquí tranquilo esta le quitaron los huevos por el macho esta tiene aquí unos pocos de pichones que se me daba susto creí que estaba muerto y era que mira mira cómo tiene los los buches se tiene 5 4 y esas 5 5 pichones hay está 5 que la está poniendo está poniendo 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 incubando que voy a tocar los huevos yo lo que hago si es cuando están así esto con el labio está calentito como de hacerlo por ahí porque no se saben bien esta tiene aquí un poco de pichones ahí tiene 4 está harto de comer no quieren más estas están naciendo los pichones ahora mismo no lo de molestar esta de aquí tiene 3 3 pichoncito esta está poniendo incubando incubando toda esta vez la primera puesta esta está poniendo esto tiene 3 pichoncitos 3 pichoncitos a ver 3 pichones ahí poniendo poniendo que mañana la pondré incubando esta tiene unos poquitos de pichones revés acá que comas a ver eso ahí mira mira los buchos que tiene ahí que tiene 4 o 5 no lo sé bueno estos son regulares de salud poniendo poniendo esto de aquí esta tuvo pichones y lo veo de morir la verdad esta de aquí nace el día 10 nace el día 10 esto de aquí tiene unos poquitos de pichones mirad 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 como están los pichones madre del amor hermoso es que no se quieren ni menear es que no se quieren ni menear es de pie comer vamos a seguir con los rojos o la blanca vamos a seguir por aquí poniendo esto le he quitado los niños a las nodrizas esto tiene 5 si no recuerdo más a ver vamos a sacarlo por ahí a ver lo mejor primera puesta señores primera puesta y es la primera puesta esta tiene 5 5 lo debo que tiene 5 porque está 5 ni ya esta es más la he tenido que quitar porque ha cogido y ha matado un pichón pero aún así tiene 3 lo veis tiene 3 ahí 3 esta va a nacer esta le he retirado los huevos incubando esta es una de repuesto que me la ha traído esta tiene parece que son 5 también más el pío vaca esperad un momento que voy a mirarlo bien tiene que tener otro por ahí no? mira si la ha muerto se la siento esto os voy a explicar una cosa aquel que de Canva Davis se muere para hacer primera anidad de lujo mirad como se amplía ya también un nido voy a progresar porque es difícil con los pichones pichones mirad eh que caída de aquí se le quita todo el material todo el material absolutamente todo el material quizás esas ahí ya tienen más espacio si no tiene espacio lo aplasta y ponerlo está bien mirad este tío vaca este que teníamos por ahí esto lo ponemos por aquí este pichoncito lo ponemos por ahí una lástima la verdad pero que es normal que algunos caigan pues son muy apretados fueron muy apretados sinceramente yo era una lástima vamos a ponerlo por aquí pues bueno vamos a seguir vamos a seguir esta van a nacer esta está poniendo porque el macho que tenía la edad mirad esta de aquí más vale una imagen que mil palabras madre sola mirad cómo tienen los buches de los pichones ahí lo tenéis esta van a nacer estas están naciendo ahora mismo y vamos uno por el otro lado por el siguiente lado alguno tiene que caer a mí no me preocupa que caiga hombre no quiero que se mueran la verdad es más de esa calidad pero bueno todo no se puede tener esta de ahí están incubando todas todas esa va a nacer esta que tiene el pique ya están naciendo no es que no molestan están naciendo ahora mismo esta debe de tener 5 ahí que le voy a ampliar el nido voy a hacer lo mismo si no se me escapa eh no quiero que se me muera esto es una para mirad tenida de 5 todo intenso por intenso eh lo que hay que tener cuando saqueis esto es tener muy bien mira esto es un nevado no se nota bien como están ahí es que lo que hago lo mismo yo no quiero que se aplasten y que se caiga les hago tormentería todo tengo la mano llena de caca normal y dejo los pisones dentro Ahí ¿Sabéis por qué está más rojo, no? Y este es nevado Es uno más blanco Os lo voy a explicar por qué Porque la para es nueva Y ha estado en los concursos Y no me ha dado tiempo Limpiarla correctamente Por eso Por eso no me ha dado tiempo Ahora no me la deje Ahí Esta tiene cinco Esta tiene otros cuantos Voy a hacer lo mismo, ¿eh? Yo ya lo hago en directo, ¿ya? ¿Para qué? Pues a veces está espachurrado Lo que no quiere hacerme espachurre Esta tiene tres O cuatro, no lo sé Los rojo las plantas ¿Dónde va? ¿Dónde va? Mirad, a ver, mirad Os voy a aprovechar Nevado Nevado intenso El otro va detrás Voy a quitarle lo que es El material Y para adentro Dos nevados Y un intenso Que lo expliqué allá En el directo de ayer Dos nevados Y un intenso Para que lo sepáis Hay que ver Que el nido Que entren bien Vamos a ponerlo aquí Vamos a ponerlo por aquí Vamos a ver Ahí tenemos cuatro Cuatro y uno que tira Que lo mató Que se cayó tirando la anilla Tres Están naciendo Están poniendo Cuatro Pero este ya lo ha abierto Lo veis Los cuatro Amarillo y la blanca Incubando Poniendo Mirad, este Seis Este tiene seis Mirad Aquí hay Tres amarillos A la blanca Y tres Satinés Amarillo mosaico Tres y tres Unos padrazos De diez Unos padrazos La verdad Vamos a seguir por aquí Naciendo Incubando Poniendo Estos dos No hacen nada Poniendo Esto Esto tiene aquí Cuatro Me parece que tiene cuatro Cuatro Sí Cuatro versiones de amarillo y la blanca Todo esto que estamos viendo Es amarillo y la blanca Esto de aquí Están poniendo Esto le acabo de retirar el nido Estos van a nacer Esta ahí está incubando Incubando Esta tiene cuatro Mirad Cuatro amarillos y la blanca Ahí Mirad el del fondo Precioso Creo que estos han salido buenos Mirad Lo ves Buena mirada Y esta pájaro es nueve de este año Esta tiene uno Un amarillo y la blanca Lo demás no las di Ahora después se lo pondré Mirad que buche tiene Mirad que buche Esta de ahí Tiene Esta de ahí está incubando Esta está incubando Esta está poniendo Poniendo Esta tiene Cuatro Cuatro no Cinco Mirad bien Cinco amarillos y la blanca Esta blanca Esta de ahí no hacen nada Creo que son unos machos Esta está poniendo Esto no hacen nada Esta puse Se le murieron los pichones Esta está incubando Esta tiene Cuatro Creo Cuatro amarillos y la blanca Que se ven ahí Esta tiene Esta tiene Me parece que Que tres o cuatro No lo sé Pero voy a mirarle Los pichones A ver si tiene algunos Abajo Esta tiene tres Va a salir uno bueno Y uno malo Ya se ven las alas Lo veis Malo Bueno Nevado Este creo que es nevado Y el de abajo Intenso Este también creo que es nevado Y dos intensos La verdad Unos pajaritos Vamos a poner un sositio La alimentación Perdón Se ha cortado la alimentación Tiento Y vita Una lástima Estoy un poquito enfada Por este pichoncillo La verdad Eres muy bueno Se caracteriza Por su uso De melodías Y ritmos colados No te lleva Hasta aplastado La verdad Blanco 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 Era bueno Muy bueno Pero bueno ¿Qué vamos a hacer? Demasiado bien va esto Esto es una de las cosas Que estoy maravillosa Señores Mirá mosaico Primera puesta de mosaico Primera puesta de mosaico Miráis Primera puesta de mosaico Quiero que lo veáis bien ¿Qué cuatro mosaicos? A ver por acá O estoy grabando Cuatro puesta Cuatro mosaico Estos están naciendo Ahora mismo Ni los dos Vamos a ver Estos están todos Incubados Estos están más atrasados La mayoría están incubando Esta canaciba Ya está en azul Que vamos a verlo Porque yo no lo había visto todavía Que tuvieron que haber nacido Ayer A ver si la han buchado ¿No? ¿Lo ves? Están ahí Esta acaba de nacer El de abajo Madre Vamos a aprovechar Esta acaba de nacer Pero mira Ya la ha dado la madre Lo voy a ir El buche Ya la ha dado Que es un punto negro Vamos a dejarlo ahí Tranquilito La ha dado La ha dado de comer O sea Tiene roo mosaico Vamos a seguir Estos están todos Incubando Porque dije ya Que estamos más retrasados Todos están más retrasados Mirad Este está un poquito Más adelantado Vamos por aquí Algunos están mejor Otros están peores Vamos a ver Los buche Míralo ¿Ves? Esto es como todo Este tiene el buche lleno Y esto tiene el buche Medio lleno Medio vacío No tienen comida Tienen comida La verdad Vamos a dejarlo tranquilito Están así Tienen la comida llena Pero me gustaría Que le llenaran más El buche La verdad Sinceramente Venga y darle de comer Estos son Satiné Ahí hay un satiné Y tres isabelas Plata, ¿eh? Plata Están aquí Vámonos para arriba Con los pies opacas Y con las nodrizas Y cómo va la cocita Vamos a ver Este está naciendo Este está incubando Este está incubando Este Está de nodrizas De amarillo a la blanca Te lo dije ¡Uh! Menos más que he venido Menos más que he venido Estoy grabando el vídeo Pero mirad Los pichoncitos Y este de aquí Se ha caído Yo creo que el padre Lo está tirando ya, ¿eh? O la madre Para hacer nil Este de aquí Es un robo a la blanca Que lo sepáis Hay aquí un robo Un satiné Que está ahí debajo Este tiene cinco ¿Lo ve? Esta tiene A ver si oye Esta tiene ahí debajo ¿Lo ve? Ya con él Ya le están tirando Otro robo a la blanca Bueno, así se puede hacer algo Mirad Ya lo voy a explicar En directo Disculpa, se ha cortado Aquí tengo el pichón Y se ha embuchado Está en el sol embuchado Pero mirad Una técnica es Coerlo y taparlo Lo tapáis Lo dejáis tapado 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 en oscuridad Y se deben de quedar ahí Ahora vamos con el hermano Que está allí en la esquina Que se me acaba de escapar Y hacemos lo mismo No, esto ya está Mira 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 para donde va Macario Macario Que atasquilla Ya está Si quieres salir Pasar Venga Ya está Mira Acaban de salir Ya está Y le dan de comer Para afuera Mira esto de aquí Esto fue un robo a la blanca De una unidad allí Primera cuesta de robo a la blanca Tienen cinco Que no entran más Es que esto es una bestialidad Mirad Lo ven Uno Dos Tres Cuatro Cinco Un Dos Tres Cuatro Cinco Rola blanca Están de nodriza De nodriza Primera postura De los robo a la blanca Vamos a guardarlo Vamos a seguir Vamos a seguir Este igual Estos son de otro robo a la blanca Más dos pios vacas Podéis decir Ves el pios vaca Y debajo Este tiene cinco Un, dos, tres, cuatro Y el de abajo Cinco Cinco pios vacas Este tiene aquí Este dejó de morir los pichones Mirad que es un isabel y un satiné Perdonadme un opal y un satiné Opal y satiné Aquí lo tenemos Robo a saigo Claro está Vamos a darle ahí tranquilito Vamos a terminar ya Que me quedan El de arriba Aunque no lo voy a molestar No, no lo voy a molestar La que no me molesta La de al lado Esta sí Ya quiero ver Si le da de cómo Los pichones o no Mira si le ha dado de comer Muy poco La verdad Pero si le ha dado de comer Estos son dos robo a la blanca Y dos Y dos opales ¿Vale? Para que lo sepáis Vamos poniendo por aquí Tranquilito Que le den de comer Vamos a cortar Que sea quien sea Esto está Están naciendo Estos de o de matar Los pichones Estos de o de pichones Acordáis Acordáis de la Mirad Ahora tengo lias de pichones Uno Tienes las piernas abiertas Dos Ese tiene las piernas Tres Cuatro Cinco Y seis Seis Satiné Romosaico Seis Pero hay que ponerle tres Y sacarle la cabecita Que ya tenga más favor Para arriba Hay más o menos Que está en toda la altura Y las cacas Cuando saquéis Dejadle las cacas Las cacas Fundamentales Las cacas Es fundamental Sé que un vídeo largo Entretenido Me ha visto aquí Algunas cosillas Y muchísimas gracias Por estar ahí De verdad Os lo digo Por confiar en mí Por confiar en la tienda Elcanario.com Que es mi tienda Por favor Que yo lo envío Lo que haga falta Bueno Ese no hace nada Y sobre todo A mis haters A mis haters Que tengo dos En concreto Que es loco Cuando tú tengas Estos paros Llámame O al orejón Del Oscar Del Oscar Opa Que pere un 600 De la puerta abierta Cuando tú veas Esa pichona Llámame Chaval Llámame Y muchas gracias A todos los demás Por estar ahí Muchísimas gracias Y un saludo Y hasta otra Amigos los canarios Hasta otra Amigos de YouTube Un gran saludo Hasta el próximo vídeo Hasta luego ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!